Más de 2.000 aprendices del SENA serán capacitados por la reconocida empresa estadounidense Amazon en programas que les permita desarrollar sus habilidades y también capacitarlos para los retos de la Cuarta Revolución Industrial. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sigue fortaleciendo sus lazos con diferentes entidades reconocidas en el mercado, todo esto con la intención de que sus aprendices se capaciten de mejor forma para salir a competir en el mercado laboral. En esta ocasión creó una alianza con la empresa estadounidense Amazon Web Service Educate. Son empresas que ya están desarrollando las habilidades, las competencias, no solamente técnicas sino socios emocionales y pienso que esta es la ruta correcta y que de esta forma estamos cumpliendo ese mandato del presidente Duque. Hay que formar el talento humano, el SENA se tiene que meter de lleno en la formación del talento humano que requiere este mundo de la Cuarta Revolución Industrial. La formación incluirá 12 rutas de aprendizaje que desarrollan habilidades para utilizar la nube en temas como bases de datos, desarrollo de aplicaciones, software, ciberseguridad, programación y codificación, entre otros. La nube es un espacio en internet que ofrece servicios de computación como el procesamiento y almacenamiento masivo de datos. Estos servicios facilitan el trabajo de las personas con tecnología y están cambiando todos los procesos al interior de las empresas. Para nosotros es importante apoyar a los aprendices y los educadores del SENA y el director nos ha dado esta oportunidad. En realidad estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con Medellín de seguir abriendo esta oportunidad para los aprendices del SENA. Actualmente en la capital colombiana el SENA ya cuenta con este convenio y 2.000 jóvenes bogotanos disfrutan de los beneficios de esta alianza. Ahora serán otros 2.000, pero de la regional Antioquia los que podrán iniciar su formación con Amazon. Los aprendices de Antioquia que estén interesados en acceder a la formación deben preinscribirse en la página web www.bienestaralaprendiz.sena.edu.co Esta unión entre Amazon y el SENA es un gran paso para el país, pues los jóvenes podrán afrontar los retos que se vienen en este término del siglo XXI, como lo es la Cuarta Revolución Industrial, tema del cual también se está encargando el Servicio Nacional de Aprendizaje.